Hola SpeakCuber, en esta ocasión estamos con un invitado especial que es Piedra Laguna Mi nombre es Ernesto Gutiérrez y esta vez vamos a presentar el Cubo Soma de Kiji y el nuevo Dayan Gujón versión 3 Magnético Y comenzamos la review del Dayan Gujón 3x3 y el Cubo Soma de Kiji Vamos a ir primero por el Cubo Soma, fue el Cubo Soma Quería hacer primero el 3x3 pero hoy viene con una libreta Y bueno esta libreta es de bastante ayuda, nos vienen todas las formas que podemos hacer Todo está en chino pero como les dije ya, las formas te dicen todo en realidad Ahora vamos a ver en realidad que es el Cubo, cuáles son las diferencias en realidad con el otro Cubo Soma Y bueno vamos a ver las diferencias entre este Cubo Soma y el otro de Dayan Gujón En realidad, bueno creo que siempre cumplen la función del Cubo Soma que es hacer figuras y todo eso También puedes hacer la forma cúbica con este, en el de Dayan Gujón viene ya hecho con la forma cúbica Pero el de aquí viene con otras formas y la idea es hacer la forma cúbica, ¿no? ¿Sabes hacerlo? No, estoy intentando... A ver... Creo que la forma más divertida para mi es la forma cúbica, ¿pero se va a poder? Yo hice cualquier cosa ¿Esas son todas las piezas? Si Ahí está el manual de los cubos A ver, a ver, a ver, vamos a desarmarlo todo Y vamos a hacer la forma cúbica ¿La L grande? ¿Cuál? La L grande, esta es la L grande La chiquitita La chiquitita La chiquitita Así Ya Amarillo Amarillo Ahí sí Ya Este de acá ¿Dónde va? Acá, ¿verdad? Sí Este, ¿verdad? ¿Cómo? Sí Así, ¿no? No Ahí Así, ok Aquí El rosado Y el rosado, ¿no? Atrás No, eso no lo vemos No, tampoco Sucia, ¿no? Ya ¿Qué puedo hacer? Solo con imágenes Claro, ahí están las imágenes todos Nos hemos guiado con las imágenes y ya tenemos el cubo Hay un montón de figuras que pueden hacer Así que va a estar muy divertido si quieren hacer todas las figuras Bueno, vamos a pasar al Diane Bujón Que, bueno, es el atractivo más fuerte de este video Lo malo es que suena mucho, ¿no? Porque tiene imágenes, pues No, pero igual no debería sonar tanto ¿El de madera no suena tanto? No, pero... No, no están solos No, no están solos No, no están solos ¿Así suena? No, sí están solos Algunos 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 están solos Bueno Por eso son así Sí, ¿no? Bueno Bueno, vamos a abrir el Bujón versión 3 Estaba esperando bastante por esto Estoy emocionado Que no aparezca Este es un poco pequeño, miren el tamaño de este cubo Más pequeño Creo que es para una mano Es perfecto para hacer una mano Vamos a abrirlo ¿No quieres abrirlo? No, no, no No, no ¿Será mejor que el Tenjun? No Para esta situación de Ernesto ¡Hala! Ya Perfecto A mi parecer tiene muy bien este producto No hace mucho ruido Igual que el Tenjun Es pequeño Yo creo que es perfecto también para hacer una mano Como ya les había comentado Y me parece excelente que Dayan esté recobrando Sí La reputación que tenía antes En 2011, 2010, ¿no? Los mejores cubos eran de Dayan Y ahora Dayan está sacando cubos excelentes Corta bastante texturas Sí Tiene bastante Y la textura no es mate Es muy parecida a Yulong versión 2 Magnética Pero definitivamente es de mejor mucha De mejor calidad Y también tiene un mejor giro El logo de Dayan siempre me ha gustado Sí Sí Muy simple Pero eso sí, viene bien lubricado Así que si quieren hacer alguna mano Se les va a ir de la mano Sí Cuando van a hacer una mano Es recomendable echarse talco Para que no suden tanto Las personas que sudan bastante En mi caso yo sí sudo Así que ahorita se me va a ir de la mano Se me va a caer Se me va a resvelar en algún momento Así que Pero sí es excelente para hacer una mano El cubo corta bastante esquinas A ver Pero 45 grados 45 grados Excelente Y más todavía Más Como si nada Dayan sacado un excelente cubo Con ese saludo Me gusta bastante Y que debería sacar una versión normal Sí Para la gente que no le guste Definitivamente Estaría bueno también un cubo De tamaño de 56 milímetros La verdad ahorita no estoy seguro De cuánto mide Pero en la descripción vamos a poner Cuánto es que mide este producto O mejor aquí en la pantalla Al 354 Bueno El interior del cubo es Bien chévere Porque tiene unas rayitas así Que ahorita pasaremos fotos Más exactas Que Se hacen recordar a lo de GAM Pero No son completas Son como unas M's Claro Para guardar el lubricante debe ser Para guardar más tiempo el lubricante No es una copia de GAM Por si acaso No Para nada O sea Todos los cubos tienen rayitas Claro Este hecho es M's Así que Bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Y espero que les haya gustado Y eso ha sido todo por el video de hoy Estoy Kiber Espero que te haya gustado Este video acerca del Daya Ngujón versión 3 magnético Y el cubo Soma de Kiji Pues no olviden suscribirse Y activar la campanita Gracias a todos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!